el no tener entendimiento saber es tinieblas ignorancia es tinieblas el no conocer tu destino es tinieblas porque cuando la luz brilla estamos tan entrenados para quedar paralizados que ahora las tinieblas nos cubren y perdemos todo Jesús está desatando este caminar mientras que está la luz esto no es fácil de entender ahora muévete hace dos mil veinte años atrás y aquí está este hijo de hombre diciendo camínate mientras estás camina camina ¿a dónde quieres que caminemos? ¿a dónde? él está hablando a pescadores le está hablando a gente simple camina ¿quieres que vayamos a la montaña? ¿al lago? ¿a Jerusalén? camina es un verbo simple pero no era simple cuando Jesús lo habló había un significado paralelo en los cielos y aquellos que eran del reino ellos entendieron la parábola y aquellos que no tuvieron oídos para oír estaban como que caminar y después de decir esto continúa diciendo versículo 37 versículo 37 pero no no es decir excuse 36 36 mientras tengan la luz crean en ella para que sean hijos de la luz mientras tengan la luz crean en ella todo aquello que es mentira es de las tinieblas todo lo que es mental es de las tinieblas las cosas del espíritu son las cosas de la luz entonces mientras tengas la luz crean en la luz y ahora para poder creer en la luz tengo que estar a conocer la luz para que seamos hijos de la luz eso significa que no todos son hijos de la luz cuando terminó de hablar Jesús se fue y se escondió de ellos ahora mira como Jesús hizo sus discípulos Él les tira una perla del cielo y diciendo estas cosas Él se voltea y va y se esconde de ellos Él no tomó el camino griego que nosotros tomamos o déjate explicarlo en detalle para que todos entiendan Él nunca dijo eso Él se volteó y se fue y cada vez que Él hablaba a la gente Él hablaba de esta manera come de mi carne y bebe de mi sangre porque si no comes de mi carne y si no bebes de mi sangre no tienes vida dentro de ti y toda esta gente judía como que ¿qué? ¿qué estás hablando? y los otros se fueron sueltero que fue seleccionado ¿quién eran los hijos de luz y quién no eran? el reino de Dios es como una perla que determina quién va detrás de esa perla y quién no el reino de Dios no es gritar en una iglesia vamos a avanzar el reino de Dios y traemos a más gente a la iglesia eso no es el avance del reino de Dios eso es traer más gente al auditorio el avanzar el reino de Dios es establecer la verdad y la luz del reino en un territorio más cielo en un territorio que tinieblas así es como yo avanzo el reino una unción profética de verdad te traerá más cerca a Cristo una unción profética de verdad necesariamente y obligatoriamente te llevará a conocer a Cristo mejor y mejor ya hay tantas inmigras y confusión en América y escuchamos toda la gente que dice así dice el Señor pero son tragedias pero no estamos acercando a la gente a Cristo el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús eso significa que el espíritu de profecía trae a Cristo vivo este es el espíritu de verdad la verdad es lo que revela el cielo sobre la tierra y necesitemos que regresar y alinearnos a lo que en verdad está diciendo el cielo entonces Jesús ¿quién es el espíritu de profecía? voy a leer esto porque es muy importante primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación los profetas que inquirieron acerca de esta salvación buscaron diligentemente acerca de la gracia que nos es ahora anunciada alguien leyó al espíritu de Cristo buscando de qué forma y qué tiempo el espíritu de Cristo versículo 11 versículo 11 el espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba y testificaba cuando testificaba cuando testificaba los sufrimientos de Cristo y la gloria que debía seguir 11 versículo 11 pero no quiero saber de mi cielo ah bueno entonces buscando en qué tiempo y de qué manera el espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba y testificaba antes de tiempo los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos aquí vemos que los profetas hablaron por medio del espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos esto significa que Isaías estaba lleno de Cristo Obadiah estaba lleno de Cristo Elías estaba lleno de Cristo Moisés estaba lleno de Cristo y gente por alguna razón en esta era separaron al espíritu de profecía de Cristo como si fuese algo diferente y muchas iglesias dicen aceptamos a Cristo pero no aceptamos el espíritu de profecía o ya no hay profetas el día de hoy si echas fuera el espíritu de profecía estás echando fuera a Cristo ven que tan importante es esto con todo esto el espíritu de profecía siendo el Cristo que se anunció de antemano y anunció los sufrimientos que él iba a pasar y las glorias que venían después del sufrimiento y la iglesia hoy en día para los sufrimientos y empuja las glorias para un futuro que no conocemos porque es muy fácil predicar de un futuro en el futuro la gloria vendrá en el futuro Jesús lo hará yo no tengo que demostrar nada porque todo está en el futuro pero si Jesús es el gran yo soy y Jesús está aquí hoy y yo soy un siervo del Dios vivo yo quiero demostrar el reino de Dios aquí y ahora están conmigo no solo el sufrimiento pero las glorias que vienen después del sufrimiento que es la verdadera heredad de los hijos de Dios todo lo que predico para el futuro no te reta a cambiar nada el día de hoy pero si yo predico que el reino de Dios está en tus manos y Jesús está en medio de nosotros y Jesús está en medio de nosotros entonces necesitas decidir si entras al reino de Dios tú rechazas el reino de Dios porque nada sucio nada que miente nada que no viene del reino de Dios entra al reino de Dios entonces estás delante de este camino y esto es lo que el Señor está hablando el día de hoy Él quiere que su iglesia entre el reino Él quiere que los hijos de luz caminen sobre la tierra pensamos que tenemos aproximadamente 50-60% de cristianos en América eso significa que uno de cada dos eso significa que uno de cada dos es cristiano ¿se pueden imaginar el nivel de luz que esto significa? la luz debería de ser vista por los satélites pero estamos en una depresión la ley está toda corrupta no hay autoridad gente está sufriendo por todos lados ¿sabes por qué? porque hemos pervertido el Evangelio y la luz vino pero no caminamos en la luz sobre las tinieblas vinieron sobre América mientras que tú estás en la luz camina en la luz porque si no las tinieblas te cubrirán el reino de Dios fue discipulado por Jesús con perlas porque cuando Él tira una perla algo que es difícil de agarrar con la mente un misterio del reino mucha gente va a decir ah yo no entendí lo que ella estaba diciendo pero alguna gente dice no lo estoy agarrando pero hay algo ahí hay algo que se está moviendo dentro de mi espíritu el espíritu de Dios hablando hay algo que aún no he agarrado pero hay algo que yo buscaré y luego vas y empiezas a agarrar ¿a dónde están esas perlas? ¿pero qué significa en verdad? ser un discípulo del cielo y el cielo está desatando perlas sobre cada uno de nosotros un sueño y sabías que venía de Dios y vas a los pastores y dices por favor interpreta este sueño para mí y el pastor dice pues no no entiendo este sueño no es que el pastor no tenga discernimiento porque fue una perla dada a ti no a él porque esa perla tiene que ver con tu destino y esa perla determina si tú vas detrás de la perla o si la pones a guardar y dices oh no entendí nada lo voy a poner acá oh no sé y así es como la mayoría de los cristianos viven su vida y el Señor está desatando perlas por todos lados para hacerte brillar visiones que Él te ha entregado cosas que no entendías palabras que de repente aparecen en la Biblia y agarran tu atención pero tu mente estaba como ¿qué es esto? y fue más fácil dejarlo atrás y continuar con tu vida cotidiana y estás perdiendo tu destino porque la luz vino a ti en una manera simple en una palabra que apareció en una palabra que en medio del mensaje fue hablada directo a ti pero rápidamente lo abandonaste porque no hay tierra para esa perla no hay tierra para esa semilla porque mucha gente no labra su tierra su tierra y está lleno de problemas y de todo tipo de piedra lleno de ti mismo lleno de tus posesiones ahora cuando la perla es desatada del cielo ahora rebota la semilla cae sobre la tierra pero no había profundidad y cuando la luz vino el sol se secó y murió así es el reino de Dios pero parte de esta semilla cayó en tierra fértil esos son aquellos que labran su tierra son aquellos que venden todo y van y compran la tierra para que la perla pueda venir y porque hay perlas que tienen que ver con todo que el Señor te asignó antes de la fundación de la tierra las respuestas para todos los problemas que tú tienes come with me to to Job vamos a Job chapter Job 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 38 Job 38 ahora sabemos que Job estaba en gran tribulación ¿cuántos lo saben? fue por un gran problema ¿sabemos esto? ¿alguna vez han leído Job? o si el pastor no predica de Job ustedes ignoran a Job porque si estás haciendo eso eres uno de los otros Job dice está clamando al Señor y el Señor viene desde un torbellino y le dijo versículo 16 He says Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escontriñando el abismo ahora él está en una gran tribulación un gran problema todos sus hijos han muerto perdió todas sus posesiones él tiene esta enfermedad donde está bien débil está lleno de dolor y aquí está el Espíritu de Dios con una perla ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿y has andado escondriñando el abismo? ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿te han sido abiertas las puertas de la muerte? ¿y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? declara si sabes todo esto ¿por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿y dónde está el lugar de las tinieblas? para que las lleves a sus límites para que las lleves a sus límites y que tú debes saber las sendas de su casa ¿tú lo sabes? tú lo sabes en inglés o en inglés moderno tú lo sabes pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días antes de la fundación del mundo el Señor te conocía recibes un nombre y un llamamiento aún antes de que sea fundada la tierra Dios le dijo a Jeremías yo te he llamado profeta y te di un nombre antes de la fundación del mundo antes que la fundación del mundo fuese tú ya tenías un nombre y ya tenías un asignamiento tú saliste dentro del corazón de Dios con la plenitud del Padre con la plenitud del Espíritu que sabe y conoce a Dios y cuando fuiste formado en tu Espíritu desde el corazón del Dios y el Señor te miró por primera vez Él desató su entendimiento dentro de Él Él desató toda su riqueza sobre ti todo lo que pertenece a Dios fue desatado sobre ti y luego dice ¿irás a la tierra? a llevar a cabo esto que yo te he entregado y la razón por la cual naciste en la tierra es porque le dijiste sí al Padre y la razón por la cual tú recibes a Cristo en tu corazón es porque antes de la fundación del mundo tú le dijiste sí al Padre ahora en medio de esta horrenda tribulación Dios está hablando no al alma de Job Él está hablando al Job que creó y miró antes de la fundación del mundo para recordarle de su poder para recordarle las cosas que Él ya conocía antes de la fundación del mundo tú sabes dónde vive la luz tú has estado ahí tú sabes dónde vive la tiniebla aprendiste a llevar a las tinieblas a sus límites sabes los misterios de las profundidades has entrado a aguas profundas antes de la fundación del mundo así que Dios estamos viendo algo dentro de Job que fue creado antes de la fundación del mundo y esto es de lo que se trata el reino de Dios eso es de lo que se trata el espíritu de profecía traerte las perlas del cielo que te conectan con ese ser tuyo que conocía todo eso antes de la fundación del mundo este es el propósito de la iglesia traerte fuera de tu ser natural y establecerte en el ámbito del cielo donde vivías donde entendías todas las cosas y el espíritu de profecía crea ese link entre el cielo y la tierra para que puedas acordarte de las cosas que ya sabes y luego un sueño aparece en medio de la noche y de repente esta visión apareció de la nada y de repente esta palabra sale de la Biblia y es Dios hablando a tu espíritu al espíritu que estaba lleno con toda la gloria del Dios Todopoderoso diciéndole sí a Dios diciendo sí a Dios yo llevaré a cabo yo cumpliré mi destino celestial y yo soy un embajador del cielo ahora los hijos de luz van a tomar esta perla y no vas a poder dormir buscando buscando porque cada espíritu que está vivo en Cristo busca y escudriña todas las cosas pero aquellos que están muertos no buscan nada tienen oídos pero no oyen tienen ojos pero no ven esa enseñanza rara que trajo Ana yo no la agarré no entendí ¿cómo tomo las tinieblas y la llevo a sus límites? ¿qué significa eso? y una media hora después del servicio te olvidas de todo lo que fue dicho el reino de Dios se trata de traer el cielo sobre la tierra el reino de Dios fue traído para ser hijos de luz yo vine a manifestar al Padre dice Jesús de la misma manera que yo fui enviado a manifestar al Padre no hablo de mí mismo no, hablo de mí dice Jesús pues mi propósito es que tú conozcas al Padre no que me conozcas a mí yo he venido a manifestar al Padre los hijos manifiestan al Padre de la misma manera que yo fui enviado ahora yo te estoy enviando a ti hacer conocer a mi Padre pues esta es vida eterna no que conozcan un montón de escrituras no que pasen toda prueba en sus seminarios bíblicos pero que conozcan a mi Padre como conocen al Padre vida es impartida a ti pues toda la vida viene del Padre y el único que puede crear hijos es el Padre fórmulas evangelísticas no producen hijos de Dios o hacen estas cuatro leyes de evangelistas y crean un manual para traer un montón de gente a la iglesia el propósito tener un gran negocio ese es un negocio pero la verdadera gente de Dios no están interesados en las cosas del mundo la gran fama del mundo oh voy a tener el modelo para que todos me sigan a mí cuando Jesús habló de sus sufrimientos en Mateo 16 pero es necesario que el Hijo de Hombre se ha matado muera y en el tercer día Él resucitará y será golpeado y se hará dado muerte y Pedro dijo no voy a permitir que esto te suceda y que dijo Jesús departate de mí Satanás ojos están puestos en las cosas de este mundo eres una piedra de tu preso para mí cuando nuestros ojos están puestos sobre las cosas de este mundo nos hacemos una piedra de tropiezo para lo que el Señor quiere hacer por eso Él dijo si no odias a tu madre a tu padre a tus hijos a tus hogares a todas tus posesiones si no odias a tu padre a tu madre a tus hijos a todas tus posesiones no puedes ser mi discípulo porque no tienes la libertad para escucharme no tienes la libertad para ser guiado por medio del Espíritu porque si yo te digo algo a ti como da algo y eres tan estás tan arraigado a tus posesiones seguirás tus posesiones y no a Dios si eres tan arraigado a una persona en la tierra y Dios dice esta persona no es buena para ti pero estás arraigado a esa persona ahora tu mente ha decidido que esta persona es una persona buena para ti pero ahora no eres libre de seguir al Espíritu porque tus ojos están puestos en esa persona el resplandor que pueda tener esa persona estoy hablando a alguien verdadera libertad es cuando has dejado todo me acuerdo una vez cuando yo en verdad quería algo yo tengo que vencer esto y una de las cosas que en verdad era una carga para mí era el espíritu de pobreza sobre Latinoamérica el espíritu de pobreza en las iglesias latinoamericanas y el Señor me ha estado usando en una liberación profunda pero ese era un clamor en mi corazón el traer gente que la saque fuera de esa esclavitud ahora el Señor dice yo te voy a entregar esa victoria pero tú tienes tienes que dejar todo a ese punto yo tenía dos casas yo tenía dos carros tenía una vida rica tenía una cuenta de banco y dije más allá de todas estas cosas yo quiero la libertad de mi gente porque todas estas posesiones son basura para mí yo no puedo ser usada por Dios para liberarlos yo di las casas di los carros vacié la cuenta bancaria y el Señor dice tú vas a vivir de aquello que cabe en una maleta y no sabrás dónde vas a descansar cada noche si yo puse algo en un maletín en mi maleta y salí teniendo nada más que mi maleta y estuve así por dos años no sabía dónde acostarme y el Señor me daba de comer como a las aves Él me daba todo lo que yo necesitaba cada día no tenía ningún interés en ninguna posesión porque no podía tenerlo y ponerlo en ningún lugar no podía desear un vestido nuevo porque ya no había espacio en mi valija cualquier cosa hermosa de este mundo no podía comprarlo porque no tenía lugar en donde ponerlo y yo empecé a ser una verdadera águila y yo estaba volando hacia el mundo llevada por el Espíritu Santo un día el Señor me dijo era bien difícil para mí yo vivía en la Ciudad de México hay 26 millones de personas ahí y dije Señor ¿es posible que me des un carro? lo parqueo ahí en la calle pero sabes cómo es el tren aquí huele tan mal es tan feo estoy cansada todos los días solo eso Señor subí en los Estados Unidos y en la iglesia donde prediqué me dieron una ofrenda muy abundante y dije gracias Señor mi carro en ese punto yo estaba recientemente divorciada porque mi ex marido tenía una horrible caída y fue un momento muy dramático en la iglesia de México porque él no se arrepentía y la mujer con la cual él me engañó más allá de otra gente no tenía un carro y el Señor me dijo este dinero no es para tu auto es para el auto de esa persona porque ella no tiene un auto ahora pensamos que siendo llevados por el Espíritu es una vida magnífica ángeles alrededor tuyo y milagros por todos lados para en verdad volar a los niveles altos el Señor te va a llevar a hacer cosas que tu mente va a odiar porque necesita destruir las estructuras de tu mente y me dijo y ni creas que vas a ir a darle el carro personalmente vas a ir a esa persona esa persona va a levantar el auto y esa persona le va a dar el auto a esta persona y esta persona jamás sabrá quién le dio el auto y yo lo hice y muchas veces si quieres ser un discípulo el Señor te va a traer a lugares tan estrechos lugares tan difíciles para poder llevarte al lugar donde tienes que estar y esto es lo que hace la diferencia entre un discípulo y una persona de iglesia la persona de iglesia jamás hará un paso así cuando estaba orando esta mañana el Señor me dijo que te dijera que hicieras cosas inusuales que regales regalos inusuales a gente que odias a gente que te ha perseguido haz algo inusual para ellos necesitas romper esas ligaderas y hazlo de las profundidades del amor de Dios dentro de ti pues los hijos del reino son como el sol que brilla sobre los justos y los no justos y tiene misericordia sobre los dos los malos y los buenos y pensamos que es tan bueno hacer las cosas por los justos pero el Señor me dijo haz algo por los que no son justos y verás como me moveré no lo hagas de venganza de venganza no lo hagas por venganza no lo hagas buscando no lo hagas buscando no lo hagas buscando que el fuego caiga sobre aquella gente que ha perseguido conviértete en un hijo de luz que brilla sobre uno y brilla sobre el otro porque por medio de hacer esto serás llamado hijo de mi padre no sé si tengo más tiempo ya he tenido suficiente hay cuatro personas que quieren más los otros están pensando que es hora del lunch los otros están pensando en el lunch los otros están pensando en el lunch los otros están pensando el Señor está aquí come with me to Luke chapter 20 vamos a Lucas capítulo 20 este es un mensaje sobre los hijos de luz un mensaje sobre ser un verdadero discípulo un verdadero discípulo está en el cielo se consigue a través del cielo los verdaderos discípulos no es preguntándole a la gente ellos le preguntan a Dios ellos quieren ir más profundo en Dios aquí está aquí está una perla ¿les gustan las perlas? ¿les gustan las perlas? algunas de las perlas que Jesús trajo aquí del día de hoy no, 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 no algunas de las perlas que Jesús soltó en su tiempo lo llevaron a la muerte Lucas 20, 36 aquí la gente aquí la gente está preguntando sobre la resurrección aquí la gente está preguntando sobre la resurrección y esto es parte de las glorias que vienen detrás después del sufrimiento Jesús se presentó a la gente como la resurrección Él no solo habló de la resurrección Él dijo yo soy la resurrección y la vida su resurrección no es un hecho en un tiempo preciso pero resurrección es el Cristo el Cristo y la resurrección es una cosa yo soy la resurrección y la vida y la muerte entonces están preguntando que en la resurrección ¿cómo va a ser con la mujer que murió? pero se casó no, no, no se murió el marido y la mujer se casó con el hermano y luego Él murió y otra vez y ella fue casada con todos los hermanos se preguntan en la resurrección ¿quién la tendrá ella como mujer? ahora esta no es una pregunta que Jesús recibió para traer información le están preguntando de la resurrección a resurrección mismo y hoy tenemos muchas teologías de la resurrección que tiene nada que ver con la Biblia que fueron traídos de las pinturas de los renaissants y gente espera un futuro porque todo está en un futuro que ahora las tumbas se van a abrir y los santos van a salir si fuese así la resurrección lo hubiese dicho pero la resurrección está respondiendo y Él va a hablar a los discípulos versículo 36 versículo 33 en la resurrección pues de cuál de ellos será mujer ya que los siete la tuvieron por mujer y Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento más los que fueran tenidos por dignos ahora acuérdate cómo Jesús hace discípulos Él tiene a los discípulos y a los otros y ahora va a hablar de gente que son dignos de algo más lo que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento no pueden morir no pueden ya más morir no pueden ya más morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección los hijos de este mundo tienen sus cosas tienen su vista puestos sobre las cosas de este mundo están concernados en casarse y en todo lo que la sociedad ha concernado pero aquellos que son dignos de alcanzar ese mundo ese ámbito y la resurrección de los muertos ahora ellos van por cosas más allá hay gente que es digna de ser contados como hijos de resurrección y si Jesús dijo si eres contado digno significa que no pertenece a todos todos aquellos que creen en Cristo y viven basado en su palabra van a resurrección van a resucitar pero aquí Jesús está hablando de algo que es diferente quiere llevar a sus discípulos a otro nivel a ir por algo más alto y esta gente que es digna de este ámbito el ámbito del reino y del poder de resurrección ellos no mueren no más y son iguales a los ángeles porque son hijos de Dios causa de la resurrección y muchos pueden decir ¿y cómo puedo digerir esto? si eres un discípulo tú tomarás esto porque me voy a voltear y me voy a ir y aquellos que son dignos acabarán por este tesoro tan profundo que no morirás pero serás igual a los ángeles el evangelio el evangelio de gloria el evangelio que había sido bloqueado que el príncipe de este mundo había vendado a la gente para que la luz del evangelio glorioso de Dios no brillar en sus corazones en el rostro de Jesucristo hay un verdadero evangelio y Dios está revelando este evangelio para sus discípulos aleluya voy a cerrar con primera de Pedro capítulo 1 capítulo 1 Gracias.